...de belleza dirigida a las mujeres trans de nuestro país, con sede oficial en Monterrey, Nuevo León, bajo la dirección de Polo Hernández, director nacional de la FIERMA MISTRANS, que se celebra el próximo 5 de abril en su sexta edición. Dicha organización tiene como objetivo principal visibilizar de manera positiva a las mujeres transgéneras, dignificándonos y moderándonos mediante la participación de sus aspirantes, que están viendo el abanico de posibilidades sociales, laborales y culturales. En este año participan 29 aspirantes de todos los estados de nuestra república, con el sueño de representarnos el siguiente año en el mayor centavo mundial, MISTRANS International Queen, que se celebra en batalla a Tainán, siendo el primer certamen de la historia, dirigido hacia la fiesta transexual desde el año 2004, invitando a México a participar a partir del año 2015.